Y este es el sonido dos mil con el lamento chacarero. Hey guariquero, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Yo soy Pancho. Y somos de Guariqueando. Arrancamos un riquísimo video guariquero, pero esta vez juntos nos vamos a los amigos de Río Grande. Es un nuevo proyecto inmobiliario familiar que se encuentra en el quesito de Pueblo Libre. Y para ver, nos encontramos en la cocina porque ya tenemos ya todo mapeado para nuestro recorrido el día de hoy. Nada más que decir de una vez. ¿Vamos? Vamos. Llegamos a nuestro primer guariquero, el puesto 306 de la señora Doña Julia. Una papa rellena que está a 3.50 y la champagna está a 5 soles. En Río saludamos a Natalia Ovega y familia. Y la champañera también es muy buena. Está caliente, ¿no? Soblando, soblando. Para nuestro estómago ha sido como una pequeña entrada, pero toca visitar Menú Mari, también muy conocido acá en el mercado. Llegamos, hemos dado un montón de vueltas, pero por fin. Es el 705 y 706. Lo bueno de que nos gusta de este puesto es que tú puedes combinar con lo que se te antoque. Esta vez hemos pedido trigo, arroz con pollo y caucao. No sé, es una combinación mega rara, pero porque nunca he comido arroz con pollo con trigo. Hemos llegado al puesto el cacerito. Ya hemos venido anteriormente acá también, y sí nos gusta bastante lo que es su causa rellena y su falta rellena. ¡Llegame un tochacarero! ¡Ahí! Hemos regresado después de casi más de un año y medio a un Víctor porque también nos ha llevado la recomendación de ustedes. Nos hemos pedido este cevichito que viene con su chucharrón de pescado a 25 soles. Por aquí, los invitamos a conocer el proyecto Río Grande en la dirección que vamos a dejar acá abajo. Y lo bueno es que está muy cerca de la Avenida La Marina y también al Mercado Magdalena para que vayan a probar este cevichón. Por aquí, así culminamos esta riquísima ruta Río Grande, hemos comido delicioso como siempre. Visiten el mercado y apoyen el emprendimiento peruano. Y si ustedes desean saber un poco más del proyecto Río Grande aquí les vamos a dejar el enlace y su página web. Río Grande es un lugar para compartir. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y como todo vídeo aquí es lo que nos puede faltar tan chico. El Rico Pecausa. El Rico Pecausa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!